¡Está en todo su ritmo! Tiene vocación propia, ¿ah? ¿Bien? ¡Ah, mira! Ella lo hace muy tropical. ¡Muy colombiano, muy colombiano! ¡Está perfecto! ¡Métale un poquito ahí! ¡Dele! ¡Ella es peligrosa! Cuidado con ese movimiento, ¿ah? Es roja y es amarilla a la vez. La negra tiene tumbado. ¡Tiene tumbado!